Hoy, que me dan un premio maravilloso de Artista con Corazón y creo que cuando te premian por tu como ser humano, pues es algo muy bonito y además con las redes sociales, que yo intento modernizarme para estar acorde con mi hijo mayor y mira, se lo he dicho y me he puesto tan contenta. Gracias.